I, 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 I Ron Risco, DJ Oh nanananana, el cantante del ghetto, se ha casado Desde hace tiempo, que no te veo mami, quiero calmar este deseo Dime si tu estas puesta pa mi, que los enemigos miran feo Llego a la disco vestido de Jordan, y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de na' y una ser Force One, es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso, lo que puede pasar, el panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí, pegaita contra la pared Esta noche solo eres pa mi Tentándome como cuando la conocí, pegaita contra la pared Esta noche solo eres pa mi Le canto al oído, la beso en el cuello Le aprieto la nalga, le jaló el cabello Es una chimbita que vive en Medallos Y en ese cuerpito yo dejé mi sello Tenía muchos días sin verte, y hoy que te tengo de frente No voy a perder la oportunidad Llego a la disco vestido de Jordan, y la baby se me pega con un rico splash Conjunto de na' y una ser Force One, es rapera como Joey, le gusta bailar Ella sabe si la beso lo que puede pasar El panticito se le moja y eso no es normal Después de la disco nos vamos a cuch, calladito que ninguno se puede enterar Tentándome como cuando la conocí, pegaita contra la pared Esta noche solo eres pa mi Tentándome como cuando la conocí, pegaita contra la pared Esta noche solo eres pa mi Nena dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa ti Tentando una noche a Medellín Y te pago el gi Nena dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa ti Tentando una noche a Medellín Y te pago el gi Te voy a hacerte completa Estaba buscando que yo le meta Ya llegando a la meta Ahora nadie aprieta Y me puse la valenciaga Domi no te haga viste pa' que a tu eres brava Y me gusta porque eres malvada No esta' operada y así no esta' la mirada Y me ayuda con tu billete Saca su juguete, tú ya saben que le metes Tu sabes mando al carete Encima mío te quito el brazalete Nena dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa ti Tentando una noche a Medellín Y te pago el gi Nena dime si tu estas pa mi Como yo estoy puesto pa ti Tentando una noche a Medellín Y te pago el gi Dime como hacemos Si tu me deseas yo a ti también Hace rato te quiero comer Dije que vas a hacer Así que ponme un demo que se nos respeta Tengo pa ti la combi completa Que no duro mucho soltera Aprovechame Y no te vayas a volver Sé que lo hacemos y tu vas a volver Un parredito en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tu vas a volver Un parredito pa' ver ya Quedas pegadito en la pared Guatillo y fumeteo Contigo en un capsuleo Porque siempre que te veo Tú me quieres pelear y yo quiero partirte Coge la chiste Y así conmigo Tú ya vas a venirte Y tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste Coge la chiste Y así conmigo Tú ya vas a venirte Y tienes como pa' derretirte Solo Dios sabe lo que me hiciste No te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tu vas a volver Un parredito en la pared Yo soy un caso que quieres volver Pero no te vayas a envolver Sé que lo hacemos y tu vas a volver Un parredito pa' ver ya Quedas pegadito en la pared Me acuerdo de esa noche Estaba dándotelo en tu cuarto Con Netflix nos estaba preguntando Si todavía seguimos mirando Tú y yo en la cama dando los candelos Me habías dicho que estaba soltero Tocando en la ventana su nombre estaba fuera Me la jugué pa' que nadie nos pierda, baby Esto de nosotros es un problemón Y no puedes decirle a nadie Solo este día si es tarde No se supone lo de tú y yo Pero dime cómo paro lo de tú y yo Yeah No le puedes decir a nadie Porque esto de nosotros es un problemón Yeah No me acuerdo de aquel día y esa canción Yeah Que si se llegan a enterar va a ser un papelón Yeah Solo puedes decirle a nadie Solo este día si es tarde Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas nos vamos a llegar Tengo reservado el hotel Pero con estas ganas nos vamos a llegar Somos tan desesperados Somos tan desesperados Por eso no tuvimos que parquear Para atrás nos espera el asiento Tú eres una aventura Cuando te desnudo Oh Oh Vamos a un lugar donde no nos puedan ver Elegí el destino que yo apago el hotel Tengo más verde en la billetera que ayer Sé que más de un bobo que te quiere tener No Tú te fuiste conmigo y yo Ahora estoy perdido amor Si me llamas sabes que estoy Oh Oh Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Y no es casualidad Me clavó la mira y no fuimos Oh El visual ha soltó Pero el Gotti la agarró Y a la pista la partió Endo Endo Cuando piensan que sí Cuando digo que no Si la bestia del lápiz Como Kendo Vamos a pegarnos Como mis canciones Porque si ese flow es droga Mami yo soy el que apone Muchas dicen que no siguen Esa moda que shampone Pero todo lo que le queda bien La nena se lo pone Escuchan no es doble A Y se pone pila Cuando sale por Miami En la casa de Argentina Esa cintura es slip Pero ese culo es taquila Cuando ella ve cerrado El club prende María Si no lo tiene natural Yo le pago el plastic Me tatuaría su body shorty Porque soy fanatic La llaman pa' un video Y no tiene que hacer el casting Loca tira locación Solo pa' darte casting Go, go Tengo lo que quieren Todo Todo Entramos al party Lo bajas low Cuando suena el dembow En la calle No soñemos Pero saben de mi flow Allá Le gusta la calle Yo no soy un riachí Pero sabe que conmigo Va directo al VIP Sabe que estoy basa el money Pa' gastarlo por ahí Lo nuestro es un secreto Visa Session 23 ¿Cómo era la otra parte Visa? Ah Y no Tú te fuiste conmigo Y yo Ahora estoy perdido Amor Si me llamas Sabes que estoy Oh, 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 oh Bombona Todos quieren contigo Pero tú estás conmigo Que no hay casualidad Me clavo la mira y nos fuimos Bombona Todo quieren contigo Pero tú estás conmigo Que no hay casualidad Me clavo la mira y nos fuimos Mami, yo sé de que no estás bien y piensas que ya te dejo de querer Estás equivocada, yo lo sé que fallé Porque fui infiel la noche de ayer y siempre me arrepentiré Y de rodillas te pido, mujer, que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname Que si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname ¿Cómo quieres que te perdones si te fuiste de mi lado sin dejarme ninguna explicación? No te importó si yo comía o sufría o se partía en dos mi corazón Ahora me viene a contestar que estás arrepentido Que hay mujer y la que está nadie, si yo no confío Yo creo que pensé que solamente tú eras mío Y hasta aquí yo te lo digo toda la grave es mío You're not with me, I'm sorry Tú no estás conmigo mami, I'm lonely Cuando estamos en la camita, baby, you're burning Te lo hago toda la noche también in the morning Tú dices que no siento amor, ven y tócame, siente como la del corazón Te pido perdón por lo que pasó, baby, de mi compañía Y si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname, perdóname Si alguna vez sentiste algo lindo por mí Perdóname, perdóname, perdóname Después del viernes de aquel vacilón Voy a llamarme al salario que hay otro rumbo Le dice vamos, llámate al compó Que esta noche nos vamos pa' flow Vamos a cochineal, sígueme pa' flow, vamos a cochineal Llama DJ Nelson, voy a cochineal Pócame al salario, voy a cochineal, voy a cochineal Vamos a cochineal, sígueme pa' flow, voy a cochineal Llama DJ Nelson, voy a cochineal Pócame al salario, voy a cochineal, voy a cochineal Cochineal, 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 cochineal Otro paladito bien activado Coyote Rich y Rich me pasan por el lado Subo pa' la barra del VIP Me encuentro en una esquina a mi pana JC Me dice que chino la que tú haces aquí Pasó el celular Me dice mira cochineal, ¿dónde tú ahí estás? Recuerda que esta noche tenemos que cantar Me dice para ese luz que acaba y de llegar y yo le digo Que yo quiero cochineal Pachineal, 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 pachineal Luego callao' No ando ladrando, una mala en calor es lo que yo ando buscando Como el catano, como perro vira lata Soy perra callejera con la pópola de raza Te promete purina, vamos pa' la perrera Queremos no enganchado en medio de la carretera Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado Ey, eres una perra en calor Y estás buscando un perro pa' quedarnos pegado Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado Ey, eres una perra en calor Y estás buscando un perro pa' quedarnos pegado Ey, cuidao' que este perro anda sin bozar No me puse la vacuna, esta noche estoy animal Con rabia, parcero, fue que la salpiqué Bajamos trucho de Colombia, PRD Luego callao' No ando ladrando, una mala en calor es lo que yo ando buscando Te pongo en cuatro patas, tú eres perra, no eres gata Sé que eres guau, guau, pero no eres vira lata Tú eres raza, rulaí, bebé, jumbo, laí Te ladro al DM y de una me caí Te freno en los mines y te llevo a Dubái Me encasto contigo hasta en Washington Heights Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado Ey, eres una perra en calor Y estás buscando un perro pa' quedarnos pegado Yo soy una perra en calor Estoy buscando un perro pa' quedarnos pegado Ey, eres una perra en calor Y estás buscando un perro pa' quedarnos pegado Dile que bailando te conocí, cuéntale, dile que esta noche me quieres ver, cuéntale, cuéntale que beso mejor que él, cuéntale, dile que esta noche tú me vas a ver, cuéntale, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que no lo quieres ver. Que quizás fue la noche en la que te traicionó, vuelvo el fume de mi piel lo que te cautivó, que ya no tiene cosas pa' tu traición, que tuviste mil motivos que entre razón, quizás te habla el oído como ella el no, o en mi el del fuego de la pasión. Ya no le mientas más y admite tu error, y si es por mí no pidas perdón, digo, llena de ti el que lo perdone, el que lo olvide o lo abandone, porque con llorar no se compone, entonces a mí dame otra noche. Otra, otra noche, otra, ay que yo no te bote, otra, otra noche, otra, aunque tú vuelvas conmigo, otra, otra noche, otra. Cuéntale, 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 cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que tú me quieres ver, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él, cuéntale que te traigo loca, cuéntale que tú me quieres ver, cuéntale que te conocí bailando, cuéntale que soy mejor que él. Cuéntale, que me traigo loca Cuéntale, que tú me quieres beber Esto es pa' la fiebre, los carros los prende El fili lo abre, de ese moño asciende El bajo retumba, la gente se ofende La baby te mira, la monta, la guiende Buscamos la juca y nos llevamos a to' la puta La ruta es la playa y pa' la playa no hay peluca Botelleo, blonero, la tusa y pa' la musa No hay tiempo pa' excusa, aquí matamos la tusa Pero siempre pide que, un latigazo Sin abrazo, solo cantazo Que le meta en el asiento el carro Bien flexible, de una la espatara Y me pide que, un latigazo Sin abrazo, solo cantazo Que le meta en el asiento el carro Bien flexible, de una la espatara Ay, yo el perreo lo controlo No estás loca, con la nota te la huela Tú con esa mini flaquea Me la enseña, te la como y te juquea Pa'l perreo, puesto pa' la joda, pa'l bufeo Voy a la soltera de pinga en pinga Ay, dale, monta, en la machina Yo me voy abajo Tú brinca arriba Baja pa' la finca Como un culea, ella es una asesina ¿Para qué? Quiere que me pegue y que empiece a bailar ¿Que me suelte? Que yo te esté a una rastra ¿Quieres latigo, latigo? Yo te voy a dar Por detrás, atrás, atrás Dale, quieta, aletra Yo soy el que le mete al reggaeton Piensadico Seguimos el vacilón Y que nos cunde el pánico Aquí ninguno no nos puede frontear Hace quince años que coronamos la vuelta Brinquenteta, brinquenteta Tú quieres ver y acá hago una caqueta Brinquenteta, pero brinquenteta Y la nalga pa' la arriba, subela Pero siempre pide que Un latigazo Sin abrazo, solo cantazo Que le meta en el asiento el carro Bien flexible La espatada Y me pide que Un latigazo Sin abrazo, solo cantazo Que le meta en el asiento el carro Bien flexible De una la espatada Yo voy perreo, lo controlo Tú con esa mini flaquea Me la enseñaste y la tomo y te juquea Yo me caí igual que tú y me levanté Poquito a poco todo ese malo superé En un día no se quiere Tampoco uno se olvida Como quiera hay que vivir la vida Así que dale movimiento Báilame, vamos a amanecerlo bailando Báilame, que la pena se olvida Bailando Báilame, que el pasado ya se va Y contigo solo quiero yo bailar el reggaeton Báilemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaeton de lao a lao, de lao a lao Bailemos reggaeton Todo no pa' después, no pa' mañana, ni pasao' ni de aquí a un mes. Si el tiempo es un maestro, hay que pasar el test. Quien camina derecho, pone el mundo al revés. Así que ponte la pila, su desarrolla y vacila. Si alguien te salió limón, échale por encima tequila. No te me deje de nadie, si te jalan duro, tira. Aprovecha el momento que lo bueno nunca es pira. Dale, ven, traí fiesta, que hay rumba. Pum, te llevo el receteo, lo que manda es perreo. Traí fiesta, que hay rumba. Tama en el guayeteo, llama, suéltate de hoy. Hay fiesta y rumba, hay fiesta y rumba. Llámame a mi once, no prendíme fuego. Hay fiesta y rumba, hay fiesta y rumba. En hace por hoy noche deja pa' luego. Yo me caí igual que tú y me levanté. Sigo de pie. Poquito a poco, todo ese mal lo superé, oíde. En un día no se quiere, tampoco él no se olvida. Como quiera hay que vivir la vida. Así que dale movimiento y báilame. Vamos a amanecerlo bailando. Báilame. Báilame. Que la pena se olvida bailando. Báilame. El pasado ya se va y contigo solo quiero yo bailar el reggae. Báilame. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Estoy picado, a lo mejor está un poco loco Si la invitaste a salir, no la dejes arrollar Sácala a bailar que no va a fantamiar Discoteca, el cuerpo ya le pide, dale lo que pide Discoteca, aunque tú no la busques ya se va Discoteca, el cuerpo ya le pide, dale lo que pide Discoteca, chúpate esta taquemón de la otra Yo te doy bomba en potra, discoteca es lo que te toca Ya le de discotequeo y se va a lucir contigo Leones los vamos a toa, ellas no en corillo Todas piernas fueguillo, les gusta el romillo Rangue a lembón, sin fumar de lo mío Les gusta fuerte agresivo, sin que le estorben Vela como lo que ha todo encendido Hay que pegarle un manguerazo pa' apagarle el fuego Y luego darle hasta el suelo Dejarle en un estado donde ni se le mueva el pelo Tranquila a los cederos Ella quiere discoteca, tipo discoteca, dale Sácala a la calle, los bichetales, dale Si ella aquí te pide pa' la disco, quiere baile Quiere soltar, se caile Vamos a montar la baila, tanga y espalda Ella anda en baile, no dejes que se te caiga tú No seas tan bobolón, baila con ella o me la llevo yo Discoteca, el grupo ya le pide, dale lo que pide Discoteca, aunque tú no la busques ya se va Discoteca, el grupo ya le pide, dale lo que pide Discoteca, sí Negra no ronquema, déjese guille bravona mami dale pa' la barra y entona Ahora sazona jona pa' autona bubona que te llegó el rey de tu Amazonas M.B.K.J. Team que campea por tu zona, te voy a darle un gol pa' que no te quede morona Dirija boricua, mezcla con andoza jona, los leones mami en la disco te coronan roncona Esta noche te voy a buscar, no te voy a fallar, yo sé que tú quieres perreo Y yo te lo voy a dar, te voy a santunguear, que se rompa el cuerpo Vamos allá, que yo sé que tu cuerpo pide, vamos allá, que hace falta pa' que vacile Vamos allá, que yo sé que te tienta, no te hagas la samsa, que es que tú calientas Vamos allá, que yo sé que tu cuerpo pide, vamos allá, que hace falta pa' que vacile Vamos allá, que yo sé que te tienta, no te hagas la samsa, que es que tú calientas Si la invitaste a salir, no la deje arrollar Sácala a bailar que no va a fantasma al discoteca El cuerpo ya le pide, dale lo que pide, discoteca Aunque tú no la busque, ya se va, discoteca El cuerpo ya le pide, dale lo que pide, discoteca Mostro le pide, dale lo que pide, dale yo Mami M информación Mami Nero Mami Nero Mami Nero Cubano Mami Nero Mami Nero Mami Nero Mami, el negro está rabioso, él quiere tu azúcar y tú no se lo das Esa morena está sabrosa y cuando tú la tocas, ella se vuelve loca Mami, el negro está rabioso, él quiere tu azúcar y tú no se lo das Esa morena está sabrosa y cuando tú la tocas, ella se vuelve loca Mami, ¿qué será lo que quieren? A mí, ¿qué me importa? Yo lo que quiero es esa loca Dale, dale, loca Mami, ¿qué será lo que quieren? A mí, ¿qué me importa? Yo lo que quiero es esa loca Ese culito me tiene pensando, estoy loco en meterle con to' To' el que te como, to' lo que quiera, está bien rico y se me lo costó Se ven tan duros que no me importan si son naturalos de silicón Tengo un bajón de azúcar y esa nalga te digo real lo que son Son un bombón, son un bombón, son un bombón, son un bombón, bombón Mueve ese bomb, mueve ese bomb, mueve ese bomb, bomb, bomb Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bomb, bomb Mueve ese bomb, mueve ese bomb, mueve ese bomb, bomb, bomb Bom, bom, pégalo del techo, rompe la casa, fibra como cirugía sin grasa. Mueve lo que hace en pegota, cola de langota, ella la reina detectó la mamá, mazota. Baila tu cuerpo, alegría, macarena, se me paró el tundáculo que te rompe la vena. Yo no te voy a coger pena, lo tengo como una antena. Te voy a comer de desayuno y de cena. Bom, bom, pégalo del techo, rompe la casa, fibra como cirugía sin grasa. Bom, bom, pégalo del techo, rompe la casa, fibra como cirugía sin grasa. Ese culito me tiene pesando, estoy loco, me te le contó. Doy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó. Se ven tan duras que no me importa si son naturales de silicón. Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son. Son un bom, 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 bom. Mueve ese bom, mueve ese bom, mueve ese bom, bom, bom. Son un bom, bom, son un bom, 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 bom. Mueve ese bom, mueve ese bom, bom, bom. Mueve ese bom, bom, bom. Má como en la brega, dale, muévete ese coso que tú me tienes aquí bajando kilos. Llegó a tus generales, manda más el matatán, tú sabes que ese pelotón te lo fusilo. Llema calorías con el cardio, va a correr los lakers que llegaron los guardioles. Yo soy la corriente, siete de los kilovatios. Un tigre es un tigre, dentro y fuera del patio. Bom, bom, pa' qué o' pa' llevar, pa' qué o' pa' llevar, tú quieres la orden. Bom, bom, pa' qué o' pa' llevar, pa' qué o' pa' llevar, tú me dices en dónde. Ese culito me tiene pensando, estoy loco, me te le contó. Hoy que te como todo lo que quiera, está bien rico y se me lo costó. Se ven tan duras que no me importa si son naturales los de silicón. Tengo un bajón de azúcar y esas nalgas te digo real lo que son. Son un bom, 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 bom. Mueve ese bom, mueve ese bom, mueve ese bom, bom, bom. Son un bombón, son un bombón, son un bombón, bom, bom, bom. Mueve ese bom, mueve ese bom, mueve ese bom, bom. Un bolsito de dior cuando sale y un blimpineo que hace que pita el detector de metales. El terror de la calle, con León y Osello y se van todos los malos. Ella en la parte, la nena me dijo que no to' se fue la puta a fumar. Y la refiero a ella, aunque tiren un parque, le repite y la noche de la cabra es la urinal. Con ese flow, 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 flow. Más ir a buscarla, nada más salir del show. Esta noche voy a hacerte al ritmo y you know. Pero tú sabes de eso la bebé que lo nuestro ya llevo unos cuantos meses. Y sin quena, ya se entere. También lo hemos hecho unas cuantas veces. Lo he traído y ya quiero que regrese a mi habitación. Dale prenda y pasemos a la acción. Tú y yo en una botella de dos. Tú y yo en una botella de dos. ¡Aziz! 1, 2, 3, 4 ¡Aziz! 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 DJ in the beat when it come to scratch match my style match my style DJ in the beat when it come to scratch match my style 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4